... ... ... ... Buenos días a todos, ¿qué tal alcalde? Bienvenido ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, qué maintainos Bueno, pues, alcalde, muchas gracias por apoyarnos aquí en La Veigas, 18 paradas. Estamos percorrendo Galicia. A razón de ser de esta iniciativa, pues sé que, y de estas pentes, muchas microempresas pensan que hay innovación para Google o que para Estelantis y este tipo de preguntas básicas, cómo colaborar con otros agentes, que incluso están patentados. Y estos materiales que tenemos aquí... Materiales de cerámica, materiales de construcción... Melide, Chantada y Meira. Acabamos en Meira. Sí, podía no ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!